Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas, volveré ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La tarta dice espérame, el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré Oh que difícil es vivir sin tu amor Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo pasa espérame, volveré Piensen y siempre así, que el tiempo pasará La tarta dice espérame, te quiero tanto amor Un año no es un siglo y yo volveré Piensen y siempre así, que el tiempo pasará Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo pasa espérame, volveré Piensen y siempre así, que el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo volveré Piensen y siempre así, volveré Piensen y siempre así, que el tiempo pasará El tiempo pasará Lo tiempo pasará Un año no es un siglo y yo Volveré Gracias por ver el video.